Buenos días, alcaldesa. Tema nacional, renuncia el secretario de Hacienda al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Carlos Urzúa. ¿Esto podría tomarse como una señal de la desestabilidad del gobierno federal? Pues no, esperemos que no, porque necesitamos que le vaya bien al país, necesitamos que los mercados internacionales sigan viendo con finanzas sanas, con esa estabilidad, que no vaya a sufrir la paridad del peso, ni los mercados, ni los ahorros. Entonces, bueno, pues esperemos que sea un cambio que no tenga más repercusiones que un cambio en la organización de la Secretaría de Hacienda. Pero si pasa una mala señal, ¿a quién renuncia? Pues mira, yo por lo menos no tengo recuerdo en las últimas tres presidencias de la República, pues un cambio tan introspectivo dentro de la Secretaría de Hacienda es una posición que se tiene que cuidar mucho a nivel nacional, a nivel internacional, es un perfil que no ocupa de convencias, es un perfil que debe estar obviamente preparado con una gran visión, con un gran conocimiento de cómo se ha entramado la Secretaría de Hacienda, porque pues no, es una secretaría que implica pues todo para el país, son los impactos presupuestales y el desarrollo económico. Gracias. 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 Gracias.